El presidente de la Federación Universitaria Argentina nos explica las objeciones fundamentales al proyecto de ley universitaria. Bueno, en primer lugar lo que objetamos es el tratamiento en este periodo de la ley universitaria. Es decir, entendemos que el mismo por la importancia que tiene para la comunidad universitaria, para los sectores extra universitarios, es decir, para el país todo, sería necesario debatirlo cuando la actividad universitaria esté a pleno, es decir, cuando haya clases en todas las facultades y universidades del país. En segundo lugar, entre la ley cuestionamos la no contemplación de la autonomía universitaria, la elección de las autoridades hechas directamente por el Poder Ejecutivo, los concursos que también arrogan facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y en definitiva una serie de medidas que son contradictorias con los fundamentos planteados por la propia ley.